No te irías más, ya no me des Dime por qué, por qué, por qué Cómo todo ha comenzado Dime por qué, mi corazón Estábamos juntos, hemos bailado Solo en el pasado Junto a mí, pero no conmigo Todo ha cambiado ¿Por qué no me quieres? El mundo no tornea ¿Por qué no me amas? El tiempo ya se para ¿Por qué no me quieres? El mundo no tornea ¿Por qué no me amas? El tiempo ya se para ¿Por qué no me quieres? El mundo no tornea ¿Por qué no me amas? El tiempo ya se para ¿Por qué no me quieres? El mundo no tornea ¿Por qué no me amas? El tiempo ya se para ¿Por qué no me amas?